La 106.3 FM le da la vuelta al planeta, vía internet, Guanabanero Tacón, satelitando en la web. Así es, así es. Bueno, Armandito Jaques, ¿qué te parece la presencia de esa joven de Juan López? Grandiosa, ella tiene mucho talento, yo creo que va a llegar muy lejos. Gracias. Va a tener que entonces buscar el disco de ella para que lo pongas allá en la noche interactiva. No, claro, que me lo haga llegar. Él tiene un programa de radio allá en Guanabano, en la emisora comunitaria, y tú para que la coloques a ella también en la estación que tú haces en la página para que le pongas su música. O sea que esto es un encuentro donde van a salir cosas positivas, ¿no? Así que vamos a apoyarnos. Digo, yo espero que sea así y de verdad que hay que apoyar los talentos jóvenes porque son el futuro del mañana. Y yo digo una frase siempre, o una frase que mayormente me salió una noche, y yo dije, si los jóvenes no piensan en el futuro, el futuro no piensan los jóvenes, los jóvenes hacemos el futuro. Qué bien, qué bien, tremendo. Esa es una frase que me salió a mí un día y la he llevado siempre conmigo, y por eso yo apoyo a los jóvenes. Y todos los talentos que se acerquen a mí me dicen, colócame en la página o algo así. Siempre yo le doy ese apoyo y esa mano amiga a esos jóvenes talentos. Pues mira, te voy a dar la oportunidad ahora mismo, Elvis, entonces para que nos hagas el poema, ya que tú tienes el micrófono en las manos. Una llamadita. Buenas noches. Buenas. ¿Quién nos llama y desde dónde? Te llamo Henry, Alberto, tu amigo, compañero Rafael Martínez. Henry, ¿cómo está usted, Henry? Muy bien, es para decirle a la muchacha que siga así, que canta muy bien, que se mantenga así, que joven y muy hermosa, que puede ver a Greco. Gracias. Muy linda, muy linda, claro. Buenas noches, buenas noches. Qué bien. Entonces, ¿cuál es el poema que tú nos vas a declamar? Bueno, déjame declamar este, este es un poema que yo le escribí a Dios, un poema que viene de lo que es... Si quieres pararte, para que tengas más energía. Sentado y estoy. Tranquilito, sí. Es un poema que yo escribí que se trata de lo que es la pasión de Cristo. Ok. Se llama Combate de amor. Perfecto. Ahí el público. Dice así. Fotocopias de amor, lágrimas congeladas en tu cara, hija de la niña de tus ojos, hija reintegrada de amargura en tu piel pálida, en la noche oscura y tenebrosa, con tu anillo de oro y no de plata ni de bronce, solo oro. Como el valor inalcanzable, tu valor es más que lo material, tu sonrisa es cálida de amanecer y reluciente de ataldecer. Solo tu sonrisa me hace feliz aunque me sienta triste. Triste es la cal cuando no estás, la calle se siente sola si estás conmigo. Ella es mi enemiga que pelea para que no me veas, ella es furiosa y amargada cuando te veo. Más, tú no tienes la culpa de los motivos innumerables, de razones inmensas, de soles memorables viales. Este es el poema que escribí. Muy bien, muy bien. Hay mensaje, hay mensaje. Lo escribí para Dios. Esto me salió de una manera... Tremendo, tremendo. Yo me sentía, me sentía un poquito, me siento amado por Dios y por eso escribí este poema. Qué bonito. Al igual que la gente también, quiero que se sienta amado por Dios. Qué bonito, qué bonito. Este poema y otros poemas también están en mi página personal que es elvisrodiguez.com. Muy bien. Con Y a la I de Elvis. Perfecto, tenemos otra llamadita. Buenas noches, compartiendo el Día Internacional de la Juventud por Resolución de las Naciones Unidas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? Ana Islin Brache, desde Cayetano Hermosén. A Merlin Brache. A Ana Islin Brache. A Ana Islin Brache. ¿Qué te parece esta noche, preciosa? ¿A qué tal, mandito? Excelente. Muchos jóvenes con talento, los quiero felicitar a los cuatro. Principalmente a mi amigo Armando Jaques, que ha recibido muchos premios bien merecidos. Felicidades de corazón. Y nada, para adelante a la juventud y ya te sabes. Qué bueno, muchas gracias por tu llamadita. Armandito, aparte de lo que es el programa de radio que tú haces, las noches interactivas, usted también da clase como instructor en lo que es el mundo maravilloso de las computadoras, que los jóvenes son expertos en eso. Desde niño. Sí, señor. ¿Qué nos puede decir de eso, Armandito? Nada, estamos en el Centro Tecnológico Comunitario haciendo un servicio bajo concepto voluntario, trabajando bajo los alineamientos del despacho de la primera dama. Y ahí en el Centro Tecnológico estamos llevando el pan de la tecnología a la comunidad, tratando de cerrar cada vez más la brecha digital que hay entre nosotros, los países subdesarrollados, con otros países ya que van en alto desarrollo. Qué bueno, otra llamadita. Buenas noches, compartiendo lo que es el Día Internacional de la Juventud. Buenas noches. Saludos. ¿Aló? ¿Hola? ¿Buenas? Sí, sí. Tiene que subir un poquito más su voz. ¿Qué nos llama? Buenas noches. Le habla Yocasta de las Rosas. Yocasta de las Rosas. Sí, quiero felicitar a esos talentos, esos jóvenes tan lindos que se ven, realmente me emociona bastante. Y en especial a Elvis Rodríguez, es tu prima de aquí, de las Rosas, el bolsillo. Ok. Es el hijo de Gilberto. Realmente es un talento y lo felicito y sigue así para adelante, con Dios en frente siempre. Y bendiciones. Realmente te felicito. Qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Gracias el apoyo a la Rosa y también quiero dar un saludo también a Cayetano Hermosén, que también espero que también me siga dando el apoyo también. Qué bueno. Armando, tú no cantas tú. ¿Qué tú haces? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo tú dirías? ¿Cómo tú dirías algo de la noche interactiva? A otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Sí, ¿qué nos llama? ¿Y desde dónde? A ver, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Quién es? Toño. Sí, de tu mano. Dígame, ¿qué le parece esta noche? Mucho interactivo aquí en Punto de Encuentro. Por aquí, por aquí presenciando todos esos jóvenes, pero veo que estoy viendo que ella no habla ahí. Sí, sí, sí. Ella habló y habló muy bien, ella es una ronda, es una ronda, yo voy para allá ahora con ella. Ah, bueno, yo quiero verla, yo. Mándole saludos ahí. Tú sabes, tú sabes, Alberto, que este programa, yo el tiempo libre que tengo, de verdad, porque tú sabes que el tiempo de nosotros es un poquito ocupado. Pero, pero, por lo menos, está haciendo tiempo para verlo, porque yo sé que es un programa inclusivo. Y, de verdad, que te felicito porque le está dando la oportunidad a los jóvenes que, bueno, que el futuro del mañana y del presente. Así que, de éxito y para adelante, de verdad, que te lo agradecemos infinitamente. Bueno, dámelo un saludo a Toño. Gracias, Toño Grullón, por la llamada y saludo a tu familia allá en Cayetano Hermosillo. Muy bien, muy bien. Entonces, la motivación es que los jóvenes deben continuar sus estudios, deben alejarse de las cosas negativas, lo que es la terrible situación del narcotráfico, los vicios, deben continuar superándose para que se conviertan como la joven, profesional, odontóloga. Aquí tengo a Armandito Jaque, es un talento de nuestro pueblo, tengo a la joven, trabaja aquí, pero además es una artista ya, desde ya. Elvis, bueno, un talento. Aquí tengo talento por todas partes. Buenas noches a Alberto Grullón. Buenas noches. Que nos llama y desde dónde. Vamos a ver, ¿quién me habla? Cristin Reyes. ¿Desde qué parte nos está llamando Cristin? De Cayetano Hermosillo. Muy bien, qué bueno, nuestro pueblo está presente. Cristin, ¿qué te parece esta noche florecida aquí en Moncavisión, punto de encuentro, canal 6? Quiero felicitar a los cuatro jóvenes que son un orgullo, especialmente a Yedilis Polanco y a Armando Jaques, que se le quiere mucho aquí en Cayetano Hermosillo. Buenas noches. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, tenemos la pauta programada, pero quisiera otra canción para después irnos directamente a la pausa. Entonces, otra cancioncita de Marlene y Paulino e inmediatamente después nos vamos a la publicidad y ya regresamos a lo que es el cierre, porque el tiempo se nos va rápido, ¿no? Caramba, qué rápido se va el tiempo cuando la estamos pasando bien. Otra canción ahí para disfrutar la presencia de la juventud esta noche. Viene la música. Sí. Yo te di todo mi amor y más. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Y ese error es cosa de ayer. Yo sé que un día tú volverás y tú de todo te arrepentirás. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Y ese error es cosa de ayer. Y ese error es cosa de ayer. Gracias. 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 Gracias.